Según encuesta del Comercio Ipsos, el respaldo al alcalde de Lima llega al 40%, la desaprobación de la autoridad edilicia es de 54%. El 9 de julio, el JEE de Lima Centro inició un proceso contra Luis Castañeda por publicidad estatal. Foto, el comercio, la aprobación a la gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, continúa en aumento. Según la última encuesta del Comercio Ipsos, el respaldo al burgo maestre metropolitano subió 3 puntos en julio y llegó al 40%. No obstante, los resultados del estudio, aplicado entre el 11 y 13 de julio, también indican que la desaprobación sigue siendo mayoritaria, 54%. El analista político Pedro Tenorio precisa que, pese a que el respaldo a Castañeda tuvo una ligera tendencia al alza en los dos últimos meses, el panorama aún es negativo para la autoridad edilicia debido a que, como sucede hace 15 meses seguidos, su desaprobación es más alta que la aprobación. El comercio, no son números felices para el alcalde. La coyuntura nacional es, en este momento, mucho más atractiva que la municipal, por eso no hay un balance de lo que significa la gestión de Luis Castañeda con la intensidad que usualmente se tiene en campañas electorales, indica el analista. Tenorio agrega que conforme se acerquen los comicios del 7 de octubre la ciudadanía podrá hacer un balance más claro de la labor de la autoridad. Se irá acentuando aquello que está dejando la gestión del alcalde, como son las obras importantes que prometió y ahora están truncas, anota. Pendientes, el regidor metropolitano Rubén Cano, de las filas de solidaridad nacional, afirma que el aumento de la aprobación se debe a la entrega e inicio de obras en varias zonas de Lima. Pienso que estar con 40% de aprobación en esta época de crisis es muy positivo. Es cierto que esperamos que la desaprobación sea menor, pero tener un respaldo superior al del resto de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial dice mucho, señala Cano. Además, reconoce que Castañeda todavía no cumple todas las obras que prometió y que aún hay varios proyectos pendientes. No se han cumplido por ciertas dificultades, pero vamos a trabajar hasta el último día para que se puedan terminar, asegura. La entrega de la mayoría de obras de la comuna se ha anunciado para el último trimestre de este año, aunque el alcalde de Lima no se encuentra en campaña electoral porque la ley se lo prohíbe, hace apariciones públicas junto a su hijo Luis Castañeda Pardo, quien postula al sillón municipal por solidaridad nacional, Cristina Fernández Fuente, el comercio.